Fíjate hermano, que es un corazón, el nuevo ritmo del mar de plazón Fíjate hermano, que es un corazón, el nuevo ritmo del mar de plazón Te voy a explicar, te voy a explicar, cómo se tiene que bailar Se busca una compañera que se quiera zaramear, que se agorda, que se aplaca, eso no debe importar Los brazos como remo pa' delante y pa' atrás, y los que rompan el suelo van haciendo chiquicha Chiquicha, chiqui, 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 chiquicha ¡Pero qué hermoso! Fíjate hermano, que es un corazón, el nuevo ritmo del mar de plazón Fíjate hermano, que es un corazón, el nuevo ritmo del mar de plazón Fíjate hermano, que es un corazón, el nuevo ritmo del mar de plazón Te voy a explicar, te voy a explicar, te voy a explicar, cómo se quiere que bailar Se busca una compañera que se quiera zaramear, que se aborda, que se aplaca, eso no debe importar El nodo, la cinco, borremo pa' delante para adquér Y lo que rompa en tu suelo, andas siendo chiquita Y lo que rompa en tu suelo, andas siendo chiquita ¡Shh! 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 ¡Gracias!